500 años pasaron con el viento de sangre en la garganta abierta Negaron barrio y desgastaron los caminos para salir a buscar un futuro incierto Sí, caminan lento, bocadre fugió adelante sala del infierno Sí, caminan lento, bocadre fijo en el infierno muertos Olvido la larga fila de la desgracia Sí, la noche es larga con las manos llenas de nada Olvido como que haya atrapado en el acerto Sí, caminan lento, bocadre fijo en el infierno muertos 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 El estierro, el exilio, los cadáveres, los desaparecidos Buscan asilo, cruzan la selva y el río No el estierro, no el exilio Las ganas de regresar los desaparecidos Andan conmigo, cruzan la selva y el río Si conoces mi fewer Si conoces mi cabeça Si conoces mi merde Si conoces mi 매� Conocces mi labia Ahuu! Ofe con la larga fila de la desgracia Sé Sí La noche es larga con las manos llenas de nada Amigo como se arrancó por el acierto Sí, camina lento, busca el refugio en el infierno ¡Mueltas!